La base de la vida es la alimentación. Por eso seguimos trabajando juntos, para garantizar el futuro alimenticio de nuestras familias. Somos parte de una cadena productiva de valor, y ese valor radica en nuestra gente. Agricultores, trabajadores, comerciantes y consumidores, todos formamos parte de la cadena agroalimentaria. Nuestra región es líder en la producción nacional de alimentos. Somos el gran huerto de México. Por eso, en estos tiempos difíciles, trabajamos con eficiencia para atender las necesidades de nuestros productores, y así garantizar los alimentos, desde el campo hasta tu mesa. La seguridad de nuestra gente es lo más importante para nosotros. Quédate en casa, y confía en que seguiremos trabajando por ti, para ti y para tu familia. Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur Asociación de Agricultores del Río RA Loch García